La cancha de tejo estaba toda llena de pasto, los chicos venían y decían que era una cancha para saltar en largo y les fuimos explicando que era una cancha de tejo y decía, ¿por qué no la podemos usar? ¿Por qué hay que sacarle el pasto? Y bueno, comenzamos en reunión de equipo a charlarlo y bueno, vinimos y se lo propusimos y dijeron que sí. Y bueno, arrancamos, trajimos los elementos nosotros, empezamos y bueno, de a poquito, porque lleva trabajo. Y bueno, ahora están pensando en que quieren jugar con los adultos mayores. O sea, ellos primero competir, probar que ellos pueden ganar a los mayores, que me parece que se equivocan, pero bueno. Y bueno, es algo que me alegra mucho, porque que salga de ellos, integrarse con adultos mayores, hacía mucho que no lo escuchaba. Así que bueno, ahora lo que prosigue es que venga un adulto, la gente que juega al tejo, vamos a invitar a uno o dos que vengan, les expliquen y contarles esto, que ellos quieren jugar con ellos. Lo lindo que también sale de ellos eso, o sea, ellos hablan de... Porque por ahí nos sentamos acá, cuando hoy hace mucho calor, pero en la merienda ya hablamos mucho, por ahí de lo que es la participación comunitaria, de qué se trata todo esto, ¿no? Y se engancharon mucho y ellos hablan ya de lo comunitario. Entonces, no solamente para jugar ellos, sino también para el adulto mayor, sino para el uso comunitario, que la mantenemos, esa es la idea, mantenerla para quien quiera venir a jugar, tanto del barrio como de la comunidad, como dicen los chicos. Se prosigue, nos van a traer tierra o arena, no sé bien qué es, Entonces, se saca todo el remanente que queda arriba del pasto, se acondiciona, y después, bueno, ya la Secretaria de Desarrollo, o Subsecretaria de Desarrollo Humano, Cristina, nos consigue todos los elementos, así que ya se comenzaría en prontito, prontito.